¡Suscríbete al canal! Si, con mi Kawasaki Te los dejo todo a ti Cuidado que... Se levanta toda la hierba hoy ¡Ay la puta madre! Se levantó un... ¿Te guste babu? No viene ningún otro Ahí está Todo tranquilo, chique raro Está entrando, no está tan costeo de ver Vamos ahí, hay cosas Veo loot creo He sido re emocionado Veo cosas, veo cosas, veo luz creo Toma policía Mato a este antes de que se levante Lo iba a buscar, viste Le echo dinero encima Antes que se levante lo toro yo ¿Qué hay acá? Lato refresco Ah, no hay una mierda Hay Sainz, hay un zombie Está viniendo por la puerta Ayuda ¿Uno solo? Sí Quita Me lo tomo la latita de refresco Mini Sainz ¿Y tu mierda? Mira como entero ¿Está muerto usted? Mierda Qué raro Ven un zombie muerto, en serio Bueno, no hay ninguno que esté vivo, eh Jajaja Jajaja Está al lado, mira como me ha quedado Jajaja 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 Hola zombie Vábleme el cocoon Jajaja Te huelen las feromonas de Quiggin, mira ahí va Ah, hijo de puta Tan rápido llegó Me pegó el maldito No te preocupes que a mi me pasó lo mismo Luz química blanca Luz química blanca Mierda Repelente de feromonas de Quiggin Mierda Avena, mira ven y comete mi quaker Jajaja Hijo de puta Comete mi quaker ¿Querés una escopeta? Pistola de bengala, me cago ¿Querés una escopeta? Sí Lo que parece una ametralladora es una escopeta Oh my god, es una cyber Cuidado Demasiado peso, ay no me jodas Encima que te lo regalo, viste Con lo egoísta que soy de la nada Tomá Hace regarte algo Quedate con esto, te lo regalo yo vos Es un cambio No tiene nada de bala, no lo jodas No lo jodas Tiene 7 de bala esta mierda nada más Bueno, mi rifle tiene 5 Ah, bueno, está bien Pero creo que no vale la pena por Cambiar mi barrilla Sí, yo tampoco la puedo agarrar, eh Yo tampoco la puedo agarrar Si querés la llevo yo, a mi me da el peso Pero me parece que me voy a llenar Queda munición ¿Por qué no teníamos mochilas grandes? Porque moriste Tomá Bueno Quedate con la saiga Quedate con la saiga Uy, no me va a dar espacio para nada más, che No importa Después hacemos cambio, a veces yo Che, al final me nace darte un regalo Y no lo podés agarrar Jajaja Encima lo vuelvo a tener yo ¿Qué haces ahí? ¿Abajo ploraste todo? Sí ¿Y ahora? A la mierda Me dan un cargador de mierda para un arma que no tengo Eh, ¿dónde es? ¿Qué hacemos? Ya no sé, no sé dónde estoy No sé orientarme, ya me perdí Vente pa' aquí Oh, mirá esos edificios Espero que a ese zombie A ese zombie no le de la inteligencia para dar la vuelta Si, acá se puede entrar aquí, eh ¿Sí? Por acá Ah, mirá Me está durmiendo una pierna, me cago A ver Hacele masaje Hacele masaje Agua Water Uh Mierda Dijiste agua Jajaja Que caiga el agua Oh, mierda Demasiado peso, me dice No me jodas A mí también Esta mierda lo tiro Bueno, tiro la escopeta No, dámela a mí Bueno Dámela a mí Demasiado peso, me estás jodiendo Tengo algo que se llama Tengo algo que se llama 6 cartuchos para la anaconda Pero no sé si sirve para tu escopeta A ver, me voy a fijar Cartuchos para anaconda A ver, me voy a fijar No, no sirve Opa No, no sirve la puta No, no sirve la puta Casi que hay muchos No, no sirve la puta Bueno, tiro toda esta mierda Listo Demasiado peso Demasiado peso, me estás jod... Eso está Bueno, agarré la guerrilla Al menos Pero me llené Llego cartuchos para... Anaconda Eso lo tiro a la mierda Ok, tengo las calles No se ven tan llenas Se ven tranquilas Dentro de lo que es Boulder City, viste? Necesitamos... Una... Maldita mochila Bien, vienen tres zombies Donde? Oh my god Lo vas a esperar Lo vas a esperar? Llego mío va a traer a más Llego mío va a traer a más Eh... Che, me sentí re Buda Los esperé Y no viene ninguno Mirá, mirá Está al lado mío y uno viene Mirá Viene yo y vino Me quieren a mí Quieren a mí Lo vi a re adoctrinado Soy uno de los tuyos Uh Bueno, vos con tus feromonas de Queen no los joden Si, tardás un huevo en matarlo, mierda Vos tenés una puta katana también que querés Ojo, viene uno por atrás Bueno Oh my god Me he encontrado un gran truco, mirá Lo podemos matar por esto y saltar el... La barra esa Si, cuando se te acerquen Eh, te vas a atacar los dos, mierda Te sentís re Warrior con la katana Uh, más agua ahí arriba ¿De dónde vienen? Yo quiero el edificio allá, que creo que se puede entrar Si Pero como vamos Esta madre Quiero subir, mierda Dinero Me ha dejado solo Uh, acá también se puede entrar No, 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 no No, no, no Ajá Ahora que estamos, eh, de día Podemos ir, pasearnos No más bien por Boulder City Si Pero de noche es un dolor de huevo O al menos por la calle Por donde nosotros nos habíamos metido Mirá carpas militares Ahí, ahí, yo voy a ver qué hay Pará, pará Vamos por aquí, pero... ¿Dónde mierdas ahí vos? Yo doy la vuelta Yo también, pero le iba a dar por el otro lado Mejor me voy contigo Espérame Si me da miedo morirme solo como un pelotudo Ah, te vas a morir, entonces no voy Agarré, viste, no, y voy Eh... Mirá, ya hay un... Hay un... Supermercado allá enfrente Muy bien ¿Qué hay acá? ¿Por qué no puedo saltar esta mierda? Una luz química, pedorra Eh, ¿por qué no puedo saltar esto? ¿Por qué no puedo saltar esto? Me está jodiendo Un bate Ahí está Vente pa' aquí, mi amor Toma mierda Toma mierda ¿Te falta vida vos? Tengo la mitad casi Luz química verde ¿Esto que ten acá lo mataste vos o...? Si Eh... Eh... Hijo de puta me engañó Pensé que se iba a levantar este Yo me estoy trabando con las putas sillas de mierda Pero me cago, me estoy trabando con todo Che, ¿qué onda? Nació un árbol adentro de la carpa mierda Mirá, re buggeado Antibióticos Antibióticos Ah, WTF Yo también, mirá No, me tomé un analgésico Un bate con clavo Ok, ya tenés uno Una bengala La mierda, la primera vez que veo una bengala así Suelta Ah, unas plantitas Dios, cuánto detalle Che, mirá la carpa esa que está la anterior a la tuya Mirá el árbol ahí buggeado Creciendo de la carpa Ah, sí ¿Sabés que del otro lado estaba un lugar donde teníamos que ir a explorar? Y nos fuimos a la mierda Mirá, tengo algo para vos ¿Qué? Tenés el chaleco, hijo de puta Ooooooh Che, ¿qué hace de este mierda? Si lo iban a comer los supervivientes ¿Hay una lata de comida en mi izquierda por la querés? Por acá No te quiero venir a investigar aquí Ay, ay, ay No te fuiste para allá ¡Hay un helicóptero caído! ¡Hay un helicóptero caído acá! Nos estamos separando encima Sí, voy a ver el helicóptero y vuelvo Bueno, cuidado Un puto gorro no me hay acá No me jodas, nada más Vos jodas, no hay una mierda acá Hay una puta gorra militar colgada ahí Un bate de... De metal Una botella de agua Ahí no sé qué mierda hay, pero no pienso ir Bueno, ya estoy yendo Mierda Encontré cargadores para varias armas, que lástima que no tengamos... Sí, viste, encontrás cargadores, pero anda a encontrar el arma, no la encontraron ni en pedo y me están dando... Mirá, munición de SBD de RBD Munición de 5.45 AK-30 Y munición de una pistola Si no es... Che, ¿Dónde vienen? Vienen de todos lados y no los escucho No los veo, creo Puta, acá no hay una mierda Vienen a explorar al pedo, acá no hay un carajo Igual enorme al pedo Me voy volviendo Me voy volviendo Ay, la re puta madre La re puta madre la cagué, che Ah, genial No te bugues Agua Voy a tener que usar balas, che, me parece Uh... Y no me van a dar las balas que tengo para matar a todos esos que vienen atrás mío Hijo de puto, ya la jodiste Ja ja, el hijo de puta le dio la vuelta para venir a atacarme y no... Y lo cagué porque yo tiré la vuelta Bueno, buggeé a todos los zombies Una pregunta es, ¿te tendrás que encontrar con todos esos zombies que buggeé? Espero que no Ay, están entrando aquí donde estoy yo Sabes que todos los zombies que buggeé van para allá, ¿no? ¡Puño de acero! Eh, salí de ahí porque estoy viendo que todos los zombies cambiaron de rumbo mágicamente Ay, justo acá donde quería explorar Va, no creo que entren ahí, no creo que sean tan hijos de puta de... Uno ya me vino a perseguir De ir ahí, eh ¿Te acordás donde estaban las harpas y todo eso? Ya Bueno, de ahí los buggeé y todos fueron para la dirección donde estás vos Eh... Porque resulta que yo quería entrar a un edificio, al supermercado, ¿viste? Que has visto vos ¡Me pegó, puta madre! Me están dando re lagueado, me están dando 5 FPS nomás, no sé por qué Ahí está, ahora me mejoro Ahí está, me voy, me voy, me voy, me voy Nota de comida ¿Qué de acá? Barritas de mierda Barritas de mierda La mochila está llena Uh, la granada de mierda Eh... Antigóticos... Che, no los puedo buggear a los zombies Eh, no los puedo buggear, me están siguiendo Eh... Eh... ¿Dónde estás? Vení Yo te los... encima No, 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 ya está, ya está, no No se te ocurra sprintar porque ahora que los logré distraer No vengas hacia mí, vos seguí explorándonos ¿Dónde está el...? Ah, el supermercado está por allá, voy a hacer el supermercado ¿Sabés que ya nos separamos hace rato, eh? Estamos yendo por lugares totalmente distintos Ah, hay otro supermercado, en el que yo quería entrar ¿Y ahí dónde estoy yendo yo? Bueno, no sé No, pero es que es otro ¡Oh, y son dos! Puta, me cago, hay dos zombies que me siguen Listo, lo maté ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Una vaina! Otro zombie... No, dos no, por favor, dos no Mirá, tiró un arm... Un cartucho de calibre 22 Ah, lo dejo ahí, no lo quiero Allá está el supermercado Acá yo encontré otro también A ver... Donde los zombies me hicieron la vida imposible para entrar, a ver qué había Me cago, pero yo hace mucho que no encuentro una mochila ¿Una linterna? ¿Una mochila? ¡Una mochila! ¡Ah! ¿Es serio? No, mentira, mentira, mentira Mentira Sería lo que más necesito, abro una puta mochila A ver... ... Ah, bonita ... ... Ah... Me puso 3... La gallina turuleca... Me mordieron Me pegaron una, me pegaron dos Me pegaron 3 Viste, dejarán la gallinita A ver Acá no hay nada Esto ni siquiera es un supermercado La llenaban de huevo a la gallina Mierda La vida empezó a lagar un montón en el juego Con esta ciudad Te iba a decir bajale algo Y me acuerdo que me dijiste que ya se lo había bajado No se que decirte entonces Hay una mierda acá Bate, a ver instantánea Barrita de chocolate La mochila esta llena Un litro de agua Demasiado peso A ver A ver... Comer A ver instantánea Botella de agua Soltar 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 Una pala, mirá A ver instantánea Ah, el helicóptero estrollado Ya lo habías visto, ¿no? Sí, no hay una mierda Encima que parecía el lugar de más loot, viste Demasiado peso Demasiado peso Bueno, ya investigué todo, acá no hay un carajo Nos quedé en el aeropuerto Nos quedé en el aeropuerto todavía Que a mí me vendría bien salir de esta ciudad de mierda porque el lag es tremendo Qué vacío Qué vacío que está todo acá Creíamos que iba a ser así re lleno y no hay una mierda Sí La entrada nomás era para cagarnos Va, aunque exploramos solamente este lado nosotros ¿No exploramos el lado donde nosotros tratamos de entrar antes? Sí Cierto Tendríamos que ir, a ver qué hay Tratando de ir, pero la calle se está llena de zombies Ahí te veo Vienes a mi ayuda Sí Te estabas paseando nomás, viste, y me encontraste de pedo Era verdad, eh No, no, no ¡Warrior! ¿Para dónde mierda? Va, tenemos que ir para allá ¿No has prestado? No, por allá, eh Eh, mierda, me voy para arriba La gallina turuleca Ay, me pegó una Ay, me pegó Ay, me pegó tres Turuleca Ay, me mataron, viste Sí Me lo oigo Todo, todo Muere, mierda Mierda, ese sitio lo bajaste enseguida, eh ¿Qué es por aquí? Ahora veo que me acerco al helicóptero y veo que hice bazooka, viste Habías que darle un clic y te mostró todo lo que había dentro del helicóptero Mierda, acá está todo inundado, mira Está todo inundado allá Encontré un casco Wow, qué importante Un cuchillo táctico Una revista por... ah, nada Ahí voy Una máscara para bucear encontrado Así es como se derribó el piloto, de verdad, viste Se le puso enfrente y no veía los controles Listo So 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 Gracias por ver el video.